Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Qué bendecido día Dios nos ha regalado Una oportunidad más para poder ver lo que Él tiene preparado para nosotros Una oportunidad más para creer en lo que Dios es capaz de hacer Porque cuando nosotros creemos en lo que Dios es capaz de hacer Suceden cosas y cosas maravillosas Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Todos hemos experimentado el dolor Todos hemos experimentado la duda O los sentimientos de pesar que muchas veces son provocados por las diferentes situaciones que nos ha tocado vivir Ninguno de nosotros quiere experimentar sentimientos de dolor, de duda en nuestra vida Porque no son nada bonito, ¿verdad? No es algo que nosotros disfrutemos Pero es algo que en algún momento de la vida vamos a enfrentar El dolor, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, a un ser amado Que es un dolor muy fuerte que solo puede ser entendible por aquellos que ya lo han experimentado El dolor en muchos momentos de perder aquel trabajo El cual había sido sustento durante muchos años El dolor de haber terminado tal vez una relación amorosa En la cual usted pensó que esa era la persona con la cual iba a pasar el resto de su vida El dolor de que a lo mejor aquel negocio que emprendió no salieron las cosas como esperaba Y ahora se encuentra en una situación financiera bastante difícil Y es que el dolor que provocan las situaciones que no salen Como nosotros quisiéramos que salieran O que salen de la forma menos esperada Es algo que nos toca sobrellevar Y que al no saberlo Al no saberlo canalizar Muchas veces nos puede causar la derrota total Y es que en medio del dolor Tenemos que hacer de Dios nuestro consuelo Y es que solo Dios puede consolar Aquella vida que se está enfrentando A resultados inesperados Solo Dios puede consolar la vida Que está sufriendo O que está experimentando El dolor de la pérdida O de la partida de un ser querido O de alguien cercano a quien apreciábamos mucho Solo Dios puede ayudarnos a poder consolar Ese dolor que causa todo aquello Que salió como nosotros no queríamos que saliera Solo Dios nos entiende en esos momentos Solo Él nos puede dar paz Solo Él nos puede dar todo lo que necesitamos en ese momento Y es que cuando experimentamos el dolor No hay palabra alguna que pueda ayudarnos a poderlo sobrellevar Hay mucha gente que cuando estamos experimentando el dolor Se acerca a nosotros Y nos quiere dar ánimo Nos quiere dar palabras que de alguna manera nos fortalezcan Pero en ese momento pareciera que nuestra mente se bloquea Y aunque sabemos que la gente está tratando de animarnos Nosotros no somos capaces de tomar esas palabras Y hacer las verdad para nuestra vida Y es que en esos momentos de dolor que todos hemos atravesado Tal vez usted está atravesando O a lo mejor en algún momento vamos a atravesar El único consuelo que podemos encontrar Es nuestro Señor Hoy quiero invitarle A que vaya conmigo a la palabra del Señor al Libro de los Salmos Libro de los Salmos capítulo 94 versículo 19 Quiero leerle en primer lugar la versión de la Biblia Nueva traducción viviente Salmos capítulo 94 versículo 19 Dice el salmista Escuche lo que dice el salmista Cuando mi mente se llenó de dudas Oiga Cuando mi mente se llenó de dudas Es decir, van a llegar momentos en nuestra vida Donde nuestra mente se llene de dudas A causa quizá del dolor A causa quizá de los resultados inesperados A causa quizá del aparente fracaso Entonces, cuando mi mente se llenó de dudas Dice el salmista ¿Qué pasó? Tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría Le está hablando al Señor Tu consuelo Porque solo Dios puede dar el consuelo que necesitamos Renovó mi esperanza ¿Por qué? Porque yo pensaba que ya todo estaba acabado Pero Dios renueva nuestra esperanza Y también renueva nuestra alegría Y es que es solo Dios el único capaz de renovar en nosotros Aquello que las situaciones Que los problemas o dificultades nos han querido robar Solo Dios puede renovar tu esperanza Para que puedas seguir creyendo A pesar de estar enfrentando el dolor Solo Dios puede renovar tu alegría Cuando el dolor ha querido robarte esa alegría Que solo Dios puede otorgarte en tu corazón Y es que solo el Señor puede ser nuestro consuelo La pregunta es ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando el dolor aparece? ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando la duda aparece? ¿Estamos acercándonos al Señor? ¿Estamos acercándonos a Dios porque reconocemos que solo Él puede renovar nuestra esperanza? ¿Que solo Él puede renovar nuestra alegría? ¿O lo que estamos haciendo es alejándonos más de Él? Y es que ocurre Que en los momentos de dolor tratamos de encerrarnos y aislarnos No queremos tener contacto con nadie No queremos saber nada de nadie Y nos metemos en una cápsula, ¿verdad? En el cual nos autoaislamos de todos Cuando lo que deberíamos de hacer es Buscar más del Señor Porque solo Él puede darnos el consuelo que necesitamos Solo Él puede renovar nuestra esperanza Y solo Él puede renovar nuestra alegría Hoy quiero leerle este mismo versículo Pero en la versión de la Biblia Traducción lenguaje actual Y dice de la siguiente manera Oiga lo que dice el salmista En medio de mis angustias y grandes preocupaciones Tú me diste consuelo y alegría Oiga lo que dice el salmista En medio de mis angustias y grandes preocupaciones Tú, el Señor, me diste consuelo y alegría Solo Dios puede otorgarnos el consuelo y la alegría Que nosotros estamos necesitando Quizás en los últimos días Usted ha estado muy triste A causa del dolor que está atravesando A causa de los diferentes resultados negativos Que ha obtenido La sonrisa ha desaparecido de su rostro El llanto ha sido el pan de cada día Se ha tratado de aislar de todo mundo Ha tratado la manera de perder contacto Hasta con aquellos que de alguna manera lo animaban Y ahora se encuentra ahí solo Sumergido en su dolor Sumergido en su tristeza Sumergido en sus dudas Sumergido en sus preocupaciones Tratando de batallar Tratando de batallar Solo Absolutamente solo Déjeme decirle que el único que puede sacarlo de ese momento El único que puede sacarlo de ese estanque del dolor El único que puede ayudar a salir de ese estado Es nuestro Señor Solo Él le puede dar el consuelo La fortaleza que usted necesita Solo Dios puede darnos la alegría Que nos ha sido robada A consecuencia de los resultados que hemos cosechado Solo Dios puede otorgarte Ese consuelo que estás necesitando Hagamos del Señor nuestro consuelo En medio de esos momentos difíciles Hagamos del Señor nuestro consuelo En medio del dolor En medio de todo lo difícil que podamos estar experimentando Solo el Señor es nuestro consuelo Solo Él Dios quiere ser su consuelo Y Dios lo ha traído este día a este lugar Usted está escuchando este mensaje Porque Dios quería que usted lo escuchara Y porque quería decirle Que Él es el único Que puede renovar en su vida La esperanza La alegría Es el único que le puede dar El consuelo y la fortaleza Que usted necesita Y Dios está dispuesto a hacerlo ¿Por qué no lo buscamos? Busque el Señor En medio de su dolor Permita que el Señor lo abrace En medio de su tristeza Permita que el Señor Tombe la rienda de esa situación En medio de los resultados inesperados Entréguele todo en las manos del Señor Porque Él siempre sabe Qué hacer Él sabe De qué manera Otorgarnos el consuelo La fortaleza La paz La esperanza Y la alegría Que tanto necesitamos ¿Por qué no oramos en esta hora? Padre Amado Que estás en los cielos Te doy gracias Señor En esta hora Por permitirnos El privilegio hermoso Señor De poder Escuchar tu palabra De poder entender Señor Que tú eres nuestro único consuelo En medio del dolor Que tú eres Señor El único que puede sacarnos De cualquier estado de depresión Cualquier estado de desánimo Que nos podamos encontrar Señor En este momento Dios mío En esta hora Yo oro por todos aquellos Que están experimentando El dolor Señor Que están experimentando dudas Que están experimentando desánimo Que están experimentando sentimientos negativos Señor A consecuencia De los resultados menos esperados Padre Te pido en el nombre de Jesús Que los tomes de la mano Que los fortalezcas Que les des consuelo Que les des Señor La alegría y la esperanza Que tanto necesitan Señor Abrázalos Y hazles sentir Como tú Estás con cada uno de ellos Abrázalos Señor Y hazles sentir Que tú no los vas a dejar Que tú les vas a ayudar Señor A salir adelante De cualquier situación Que hoy estén enfrentando De igual manera Te pido Señor Que bendigas la vida De cada una de las familias Acá representadas Cada persona Que está escuchando este mensaje Representa una familia Señor Y yo te pido por esa familia Para que en el nombre de Jesús Señor Tú las puedas bendecir Para que les pueda proveer Siempre lo necesario Para que les pueda dar salud Para que les puedas dar fortaleza Para que les puedas dar Señor Una paz sobrenatural Y para que les puedas proveer Siempre todo lo necesario Bendice a cada familia Acá representada Si alguno de ellos Tiene una petición especial Delante de ti Escucha esa petición Señor Y da una respuesta Que tu nombre Sea glorificado Gracias Señor En esta hora Todo te lo hemos pedido Padre En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Dios es su consuelo Dios es su fortaleza Búsquelo Porque el todo El que lo busca Lo encuentra Y el que lo encuentra Recibe de la fortaleza Del consuelo De la esperanza Y la alegría Que solo él Puede otorgar Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto ha sido La oración De la mañana Que Dios bendiga su vida Y que Dios bendiga La vida De los suyos ¿Puede bendición para tu vida Este video? Entonces Coméntanos tu experiencia Dale me gusta Y comparte este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte al canal Y activar la campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador ¡Gracias!